La nueva mirada del telescopio espacial Webb hacia el cosmos. La tecnología para afinar el telescopio Webb mejora la visión de millones de personas en la Tierra. Y un nuevo estudio climático viaja a la estación espacial. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 11 de julio, el presidente Joe Biden mostró la primera imagen a todo color de nuestro telescopio espacial James Webb durante un evento público en la Casa Blanca en Washington. La imagen, conocida como el primer campo profundo de Webb, revela millares de galaxias en un fragmento de cielo tan pequeño que aparecería del tamaño de un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido para una persona observando desde Tierra. Al día siguiente, en cooperación con nuestros socios de la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, publicamos el conjunto completo de las primeras imágenes a todo color y los datos espectroscópicos de Webb. Las nuevas observaciones descubren una variedad de características cósmicas que antes estaban ocultas. Esto incluye señales claras de agua en un planeta fuera de nuestro sistema solar que no habían sido detectadas por estudios previos de ese planeta. Las primeras fases rápidas de formación estelar en nuestra nebulosa de Carina, detalles nunca antes vistos de un grupo de galaxias que pueden ayudarnos a comprender mejor las fusiones e interacciones galácticas y una segunda estrella agonizante puesta a plena vista por primera vez por la nueva mirada infrarroja de Webb hacia una nebulosa planetaria unos 2.000 años luz de distancia de nosotros. Estas primeras imágenes marcan el comienzo de las operaciones científicas del telescopio. Ahora los astrónomos tendrán la oportunidad de utilizar el poder de Webb para observar desde objetos dentro del sistema solar hasta la actividad en la historia muy temprana del universo. Mientras tanto, parte de la tecnología desarrollada por la NASA utilizada durante la construcción del telescopio espacial Webb para medir las desviaciones de sus espejos está impulsando mejoras importantes en la cirugía ocular con laser LASIK y ayudando a mejorar la visión de millones de personas en la Tierra. La compañía médica Johnson & Johnson ha incorporado la tecnología en un dispositivo que toma medidas oculares precisas para mapear imperfecciones en las vías oculares y en la curvatura de la cornea. La NASA tiene una larga historia de transferencia de tecnología al sector privado. Descubre más sobre nuestros esfuerzos para ofrecer la tecnología espacial a la Tierra en la página web en inglés spin-off.nasa.gov. El 14 de julio, una nave espacial Dragon de SpaceX fue lanzada desde el Centro Espacial Kennedy en Florida con más de 2.600 kilogramos de carga para la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional. La carga incluye un nuevo estudio climático de la NASA llamado Investigación de las Fuentes de Polvo Mineral en la Superficie de la Tierra o EMIT. Esta investigación podría ayudarnos a aprender más sobre la composición del polvo mineral que es transportado desde los desiertos a través de la atmósfera y sus efectos en nuestro clima. Nuestro vehículo explorador en Marte, Perseverance, todavía está llevando a cabo su campaña científica. El rover recolectó recientemente su décima muestra de núcleo de roca en el antiguo delta del río en el cráter Jezero. Pero el rover está buscando lugares en los que la futura campaña de retorno de muestras de Marte pueda aterrizar sus naves espaciales, recolectar los tubos de muestra dejados por Perseverance y traer a la Tierra las muestras de roca y suelo para su estudio. Los sitios que se están explorando han sido considerados debido a su proximidad al delta y entre sí, así como por su terreno relativamente plano y accesible para el módulo de aterrizaje. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.